Anda siempre preparada, la consigo siempre con una llamada Y sé que por mí no siente nada, pero mi último recuerdo de ella es excitada Perdiéndome en su piel, yo recorro su cuerpo solo por placer Mami, tú eres candela, candela que quema Te has vuelto a mi condena, sin ti no quiero estar Porque solo contigo siento que me elevas Al lunes he sido testigo de lo que hacemos en la soledad Mami, tú eres candela, candela que quema Te has vuelto a mi condena, sin ti no quiero estar Porque solo contigo siento que me elevas Al lunes he sido testigo de lo que hacemos en la soledad Quiero saber de ti, dime qué es lo que yo tengo que hacer para que vuelvas Perfume no se ha ido y mi cuerpo te recuerda Me encuentro en un problema que no hay quien lo resuelva Yo quiero más de ti como tú quieres más de mí a lo loco haciéndolo Y así, así, así a ti te hago bien feliz Y no me fui estoy aquí hoy pa escuchar mi Que dice así, baby, no hay quien compara a mi nena No hay que te enfrentando, es que elige puta esta buena Si, yo soy sumaliente, anda detrás de la candela A cualquier puta la prende porque todos los días va y estrena Si te coges te suena, eso es lo que me motiva Tengo una fucking bitch con cuerpo de diva Yo disparo pa adentro, no disparo pa arriba Mami, yo hago lo demás Mujer no te me duerme y juega viva Mami, tú eres candela, candela que quemas Te apuesto mi condena, sin ti no quiero estar Porque solo contigo siento que me elevas La luna ha sido testigo de lo que hacemos en la soledad Es que tú eres candela, tú te haces la que no hace na' Pero baby, eso es mentira, porque tú lo que te llenas de maldad Baby, por más que trate, yo vuelvo de regreso al combate Que tú quieres, que la cama te mate Tú me tienes a mí como loquito de remate Y si yo cojo a tu gato fuera de ruta voy a hacerle un disparate Entonces, mami, dile de quién tú eres El que te toque aquí se muere Me dicen que tú eres candela y que tú te atreves Pues entonces traíte a tu amiguita pa' que te releve Empezamos el acto, un poco de contacto Tus truquitos y tus meneitos yo te los gasto Es que a mí me encanta cuando tú te sueltas el pelo No te hagas la loca que yo quiero ponértelo Las quiero tú en fila, mami, tú tranquila Tiene que ser dos pa' dos porque yo ando con kila Tom, la codeina en vasos de phone Pa' abre las piernas y no el corazón Y voy perdiéndome en su piel Recorro su cuerpo solo por placer Y voy perdiéndome en su piel Recorro su cuerpo solo por placer Mami, tú eres candela Y la tongs Candela que quemas Juanco Te ha vuelto mi condena In ti no quiero estar Super, super, super Super J Come on Nosotros somos Super Yo no hay jueces La luna sigo testigo de lo que hacemos en la soledad Miengo Flow Ay, baby Real G for life, mami Superiority Kill la Tom Forever Esco solo music Dime el turito La Real G for life La Poderosa Miengo Flow, baby Kill la Tom Te hacemos en la soledad Gracias por ver el video